Mi mamá tiene como 15 años que murió, mi papá tiene como 18 años, pero yo nunca, nunca fui obediente con él. Yo soy de Pueblo Nuevo Viñas, departamento de Apulapa Santa. Yo nací en una finca que se llama Palmira, La Concha. Fui asentada en Villa Canales. Nací en el año 1942, para la gloria de Dios. Yo no podía hablar cuando yo nací, llegué, ella heredó a mí. Llegué yo a 6 años y no podía hablar, nada, nada. Y me pusieron a la escuela, y no me gustaba la escuela, me llevaban amarrada, mi papá decía, llévensela amarrada. Y como los tiempos de Andrés va son bien estrictos. Y me llevaban amarrada a mis dos hermanas. Ahí estuvo la profesora, me decía, Gilberta, diga adiós, me decía. Diga adiós y un reglazo. No podía hablar. No podía hablar. Cuando llevaba tres meses de estar estudiando, despedí mi lengua. Empecé a conocer ya al Criador de los cielos, y de la tierra, y de todo lugar. Y empecé a entender que había un Dios Todopoderoso, que Él sí podía conmigo. Mis padres rematados católicos murieron, pero yo para la gloria de Dios, de 14 años, yo alabo a mi padre. Yo alabo a mi padre, y le doy la gloria y el poder de él. Es cierto. Y yo, donde quiera que vaya, Dios me ha librado de tantas cosas, de la misma muerte. El Señor, sus ángeles, el Señor ya ha rezado conmigo en el momento de aflicción. Yo lo digo porque yo he pasado grandes cosas, y mi padre me ha librado de todo. Para mis años que tengo, he sufrido bastante. He sufrido bastante. Porque yo quedé viuda de 23 años, con cuatro niños. Yo solo saqué mi primaria. Pero para la gloria de Dios, mis padrecitos me dieron la primaria. Bendito sea ese nombre de Dios, que miro un rótulo, yo lo leo. Miro tal cosa, yo leo, yo sé por dónde voy, por dónde salgo, por dónde entro. Ajá, bendito sea Dios. Que mis padres, a pesar de todos, nos dieron la primaria a mis hermanas, y se recibieron. Y entonces viene, yo sufrí mucho, me quedé viuda. Y como no era gusto de mis padres que yo me casara, pues no me recibieron en la casa. Mi mamá lloraba porque ella sí quería, pero mi papá era de un chicarácter muy joven. Me regresé, de esa fecha estoy aquí en la noche, de 23 años. Pero a mí nunca me han quitado, pero yo negociaba en el tiempo de atrás. Negociaba. Venía de regreso con mis 400, 500 que sales de este poraje. Jamás, nunca en mi vida, en el tiempo que tengo, me ha pasado nada. Bendito sea Dios. Yo alabo a Dios porque yo dejaba toda mi ropa tendida a todos y jamás, jamás. Yo lloro cuando un muchacho me ha pasado nada, porque yo conozco toda la juventud. Y todos fueron, fui yo amiga de ellos. Me decían, doña Berta, regálenme cinco cristales. ¿Qué? ¿Qué sería eso, mis hijos? Porque no tengo niña. Una mujer que he sido bendecida y cuidadosa, Dios me cuida. Es cierto. ¿Sí? Voy al mercado. A mí me da vergüenza ir al mercado, desde que me esperé en mis ojos, yo he sufrido. Mire, ahorita tenía cita para el 18, de este ojo. Tenía cita para el 18 y yo voy al centro comercial, a la capitana. Ajá. ¿Quién es Tere? Cuando logré ver, todavía me eché mi gran tercio de leña, sin pasar nada. ¿Todavía? Pero como mis padres decían que uno nunca debía de echarse nada en los ojos, ya mujer grande y tremenda, ¿por qué no salí como un médico? Yo así me quedé. No salía ninguna. Al mes estaba buena buena. Al otro mes entero, oscuro, oscuro. Iba al punto yo de día y miraba al grupo de mujeres y todo las distingía. Y el hermano Felipe le dijo que yo no distingo a la gente. El maravilloso, su ojo está malo, pero fue una noche que le conté. Vaya hacia antiguo a Guatemala y me dijo, pero como él me asustó que me subió la presidencia. Ay, mire. Y se le reventaron los vasitos de los ojos y así se me tocó el ojo la oscura. Y yo estaba Wendy y la hermanita de ella aquí en la casa más chiquita y me dijo, ella, la que ya está casada, mamita me dijo, su ojo todo así lo tiene de un malo. Sí, me la dejé. Yo siempre era aquí en este mes. Y como el hermano Carlos, le dije, oye, recién me le dio, que si no sabe él de una dirección de un oculista. Le dije, pero fuera lo que es. Le dije, y como no, dijo el hermano Carlos, yo tengo tarjeta de Chela, dijo, y tengo de aquí en Monterrey. Pero aquí he hecho comerciales de un carro, de Chela, es más barato, démela de aquí, le dije yo de la semana. Y me la dio otro día a las 10, salí con Betty. Como yo tenía una, tenía una, mi hija en, tenía poco, perdón, no está aquí, ahí en Chimatenango. Ay, eh. Y corri para ahí y mi hija agarró el carro y me llevó para ahí. Ay, qué bueno. Y dijo, el doctor no estuvo por preguntarme nada. Dijo, esa es elcoma, elcoma, no es como se llama. Y usted, no me preguntó, usted trae dinero, usted, todo, no, y me dijo. Dijo nada. Sí, poco. Y me dijo, qué era ese malo. Y me trató tres meses, pero primero Dios me dijo, va a vencer. Me dijo, sí, ¿usted cree en Dios? Y le dije, yo creo que si en la voluntad de Dios está en el plan de Dios, es que voy a sonar. Y me trató tres meses, el doctor, para poderme operar. Y le decía a mi patón, va a quedar 12 años, va a quedar buena mi mamá. Sí, 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 la niña del ojo me quedó aplastada, como el rayo lácteo, y como así tenía la pura carne del ojo, se me aplastó. Entonces las muchachas temían que yo no iba a ver, pero el doctor dijo que sí. Y me trató, y me trató, y me trató, y me trató, y me trató como a los cuatro meses me operó. Y quedé bien, bien, hasta ahora que me operé, ahora en diciembre, agosto, año, que me operé, este me lastimó este, porque este me está molestando, ¿viste? Este que tengo, sí. Y gasté por todos 36 mil. Sí, sí, fue. Pero bendito sea Dios, que se debo y averiguó. Y yo le alabo a Dios por eso. Y me está molestando este otro ojo, y me dijo, me dijo, vaya sin mamá, me dijo, este, me pude otra vez para allá. Y me dijo, el tercero ya quiere operación, y me operó. No me quedó muy buena. He luchado, mire, he luchado con el ojo. Me recetó siete cajas de vitaminas, y a los setenta. Dos me he podido tomar, porque me da asco tomar. Ay, sí, es cierto. Yo le digo, Señor, sálame, para tu gloria, Señor. Yo no quiero mis ojos para juzgar a la gente. Ni quiero los ojos para ver si anda bien vestida una gente. Quiero mis ojos para adorarte, Señor. ¿Verdad? Entonces, yo no creo que todavía mis días que Dios me dé, me va. Voy a estar bien. Va a estar bien, mire Dios. Si me tocaba que ir el 18 de este, no voy. Ya no fui, porque no había alcanzado el dinero. Ay, sí, eso son gastos también. Bueno, menos me tengo que llevar dos mil y mil quinientos del carro. ¿Y me tienes? Mil cien del carro. Porque juega, me lleva en el carro, me cobra mil cien. Pero me esperan que en la noche, a la hora que no quiera, y pasamos a donde. Yo le digo, pasemos a esta calle, pasa. Me cobra mil cien. Y si me recetan una medicina acá, y todo eso, me cuesta. Tengo que llevar unos tres mil pesados. Y entonces, hasta cuando mi hijo saca sus pagos, puedo llover. ¿Y cada cuánto, digamos, tiene como la cita? ¿Ah? ¿Cada cuánto tiene la cita usted? Cada mes. Ah, sí. O cada veinte días. Y es gastado el dinero. Mire, esto no lo he echado en cuenta. Cuando me operé, cuatro veces a la semana fui. Ay, santo Dios. Sólo imagínese cuánto gasté en el carro y cuánto gasté en el carro. ¿Quiere ganas para...? Quiere ganas. Para gastar todo ese dinero. Sí, sí. O sea, que usted es de una mujer sufrida en todas las cosas. Sí, en todas las cosas, pero yo no me acabo delante. Eso es lo bueno. Sí. Pues les quiero contar, yo de veintitrés años, con cuatro mil. Yo como... Mi estudio era muy poquito. Sí, era primaria, solo era primaria. ¿Cuesta, no? Agarraba mi canasta. Compraba de todo. Yo tal vez no tenía. Tal vez yo tenía cincuenta, ¿sabes? Me iba al mercado. Sí. Compraba mis cosas y me iba a reventar. Ya vendía con un ciento cincuenta. Ya me alcanzaba para comprar de todo. Y ya van a reventar, ustedes acababan. Pero yo nunca, nunca di mi brazo por ser. Me llegué. Y nunca pedí. Nunca pedí porque fui una mujer tan... Luchadora. Cabal, luchadora, que yo nunca di mis lástimas al desprezo. Sí, es cierto. Yo nunca... ¿Cómo está? Ventecilla. Bendito Dios, aquí estoy. Dale, gracias. Está medio de brava y me luchaba, me tocó para venir a la gente. ¿Ventecilla? No mostraba, miramos lo que estaba pasando. No mostraba lo que yo pasaba. Sí, sí. Pero yo sufrí bastante, sufrí bastante. Imagínense pues que me casé a los cinco años otra vez. Y se me muere mi esposa. Ah. Te quiero contar mi historia. Se me muere mi esposa. Me quedaron cinco, ¿no? Sí. Porque esta mujer, doña Gilberta, nunca conoció pastilla. No va. Nunca conoció una inyección para fabricarse. De ese entonces no había en eso. Sí, no conoció y tampoco... El día ya muchas muchachitas... No más se toma un niño o dos y ya no más. Sí. Pero con una parte está bien por el tiempo que ya está. Cabales, cierto. Eso de ahora es un tío. Sí. No como antes. Y entonces viene y yo... Con cinco niños me quedé. Y murió mi esposa. ¿Ahora qué niños? Bueno. Imagínense, nueve hijos. Pero ya unos estaban gajos. Sí, eso es lo bueno. Sí, ya trabajaban. Ya trabajaban, ya salió. Y así fue mi vida, así como. Y en ese tiempo había algodonera. Ah, qué lentos. Ah, cierto. Mi mamá también iba a algodonera. Yo mierda. A algodonera. A estas horas yo estaba... A algodonera. Para descomponer mi saco, ya tenía quintal y medio de algodón. Sí. Porque en la mañana lograbamos para que pesara el algodón. Dijo que tenía, estaba mojado. Ajá. Mi otra hija que no está aquí, ella se hacía tres quintales diarios. Tenía a mi hija dos años. Sí. Y mi otra muchacha, era mujer de Sergio, de un lechero de por aquí de Las Pampas. Ella se hacía dos, tres quintales también. Se habían separado del pato. Ajá. Y las tres nos íbamos a cortar a algodón. Y las tres eran más buenas para cortar a algodón. A media semana pedían para ir comiendo. Entonces descansé yo más. Sí, vamos. En ese momento se terminó la algodera. Para no cantar, me casé. ¿Otra vez? Me casé otra vez. Tres hombres tuve en mi vida. Y yo doy mi testimonio en la iglesia. Eso bueno. No me avergüenzo. Es cierto. El que está arriba conoce toda mi vida. ¿De qué me serviría decirles que yo era una tal, aquí, grande, así en el visto? No, no, no. Porque Dios ve todo. Porque Dios me conoce. Sí, me llega. Eso es mi cierto. Él me conoce a mí y no me conoce otra gente más, sino que más que él me conoce. Exacto. Y entonces viene y yo descansé en ese tiempo. Ah, pues me casé otra vez. Para no contarle que mi esposo vive. Porque se lleva una mujer del mar. Si quiere tres hijos, vive por aquí. Es un trabajo para allá por la gomera. Está infliado. Está infliado. Se lleva una mujer del mar. Me dejó un hijo. Él está allá. Entonces es que me da todo. Cuando yo me perro. Entonces. Es un muchacho tan bueno. El último. Buenísimo el muchacho. Como Dios no me dio otro hijo. Papá del patojo que tengo en la misma casa. ¿De buena que salió buen al muchacho? Sí. Él despenció con mi patojo. No. Tiene 20 años. Salió de una mente especial. Mire que él estudia universidad. El día sábado, pero de noche. Porque no le perdió. Y trabaja en una tinta por ser inspector de tinta. ¿Es inspector? Es inspector de tinta. Que le diga yo que gano. O que le digo yo que gano. Porque a mí me da mi vida. Cada vez. No, gracias a Dios, va. Porque él estudió, se esforzó. Y su papá es el que está allá. Tal como el padre. Nunca se ha fumado un cigarro. Ni nunca se ha fumado un poquito de cerveza. Y mi hijo no conoce ningún guaro ni una cerveza. Mire, eso es bueno. De 14 años ahí dejó recuerdos. El baño. Pero bastantes cosas en esa iglesia. Desde los 6 años él era presidente joven. Sí. Qué bonito. Ya está. Tiene 37 años. Sí. Y su hijo de tener... Me lo dejaron, se fue la muchacha. Y me lo dejaron de... De Bluemix. Sí. Ah, claro. Quedó chiquitito. Sí. Ahí está mi muchacho. Mire, es lo que tenemos para consolarnos. Tenemos... Vea que nosotros solo tres. Yo, mi hija y él. Cuando él viene yo me alegro. Y a veces como tienen a su novia en las trechas. Y dice, mamá, me llama y me llama. Yo me voy a quedar. Usted va a casar con ella. Ah, sí. Y ahora en este año que viene. Dice que se casa. ¿Sabes? Pero él se queda pescando. Ah, sí. Y trae pescado bien temprano. Y me dice, si usted tiene necesidad, mamá, venga. No me dice. Y se ayuda, mamá. Él le da cólera que yo haga chiquitos. Mamá, usted, ¿por qué? Me dice él. Pues en su pensamiento, él dice que yo guardo el piso. Si él supiera, todo me da mis penas menos. Sí. Pero yo le llevo bien, bien la corriente. Porque me da lástima, muchachos. Yo lo quiero mucho, mucho. Y él es bien sentado. Sí, eso es bueno. Yo los saluda. Sí, aquí viene. Le dio una bendita, buenos días. Y entra y terminó marmitos. Sí. Por eso le digo que solo uno me dejó el último, el tercer tratamiento. Pero buen hijo, mire. Sí, eso es. Si yo no me hubiera vuelto a casar, no tuviera ese muchacho tan bueno. Sí, eso es bueno. No, pues la verdad es que pues tuvo una vida muy diferente a muchas personas. Tremente, pues a veces pasan las cosas, a veces Dios pone cosas en su camino y todo, ¿verdad? Y eso es lo bonito, ¿verdad? Entonces, bueno, así es como ella nos cuenta su historia, la verdad, de todo lo que ha pasado. Bueno, nos entretuvo bastante con su plática y todo. Entonces, es una, como yo decía, es un testimonio de ella, ¿verdad? Que ella siempre también va en inglés y es algo muy bonito, ¿verdad? Y pues yo creo que nos estamos olvidando de las gallinitas. Vamos a ir a ver, podemos ir a ver si ya está el agua, para ir a pelar las gallinas. Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar más o menos el rato, amigos. También, señor. ¡Oh, cierto! Celeste nos preparó algo ahí para comer. Las torrejas. Solo que pícolas no hay muchas. No te preocupes, no nos somos felices con un poquito. Tomo, tampoco podemos comer poquito porque... Entonces, regresamos, amigos. Así es, así es.